Es que es una oveja, no sea un cabro que está pastoreando Entonces hoy le voy a hablar de nueve tipos de pastores que existen según la Biblia Y que bueno que están los pastores para que ellos y yo me identifique que tipo de pastor soy yo Y si por ahí siente usted que le pica un poquito, no se me vaya a poner trompudo Mejor arregle su vida con Dios y al final mañana usted sabe si entra o no entra al reino de los cielos Vamos rápido con esto hermano, vamos rápido Y vamos a ver al primer pastor según la Biblia Le dije que vamos a ver nueve tipos de pastores Y los pastores y yo nos vamos a identificar que tipo de pastor somos ¿De acuerdo? Ok, vamos al primer pastor según la Biblia Este es un versículo muy conocido que muchos agarran este versículo y está excelente Ahí empecemos Capítulo 56, versículo 10 de Isaías Isaías capítulo 56 y su versículo 10 Vamos a ver el primer pastor que existe según la Biblia Vamos a ver nueve, ocho pastores son chuecos y uno es el bueno A ver de cuál lado está usted Capítulo 56, versículo 10 del profeta Isaías ¿Estamos? Si por ahí estaba platicando con su comadre dígale que se espere por favor Y vamos a escuchar palabra Dice la Biblia en el nombre de Jesús así Sus atalayas son Por favor esa palabra que viene la que necesito que usted agarre Dice todos ellos Repitamos esa frase Todos ellos Este es el primer pastor que vamos a reprender el día de hoy El pastor ignorante Vamos pues Todos ellos Dice Jesús Perdón Sus atalayas son Ciegos Todos ellos Ignorantes Todos ellos Perros Mudos No pueden ladrar Soñolientos Echados Aman El dormir Siéntense Yo creo que mejor si le baja un poquito al fondo Para que tomemos como estilo estudio este mensaje Gracias siervo excelente Entonces Siéntese hermano Los que están paraditos siéntense Le dije y vuelvo a repetir Vamos a ver nueve tipos de pastores Que existen según la Biblia Ocho Están chuecos hermano Y van para el infierno El último El nueve Ese es el excelente El que va Hermanos De acuerdo a la voluntad de Dios Y va para el cielo Y va a ser recompensado en la tierra Y en el cielo Primer tipo de pastor Según el estudio Este pastor La Biblia le llama un pastor Ignorante Y sabe que es lo que me molesta En esto En esto hermanos Que yo puedo entender Que ignorante ¿Sabe por qué Dios se molesta también Con los ignorantes? Porque no solamente son ignorantes Porque quieran ser ignorantes Sino que hay gente Que tiene La capacidad De estudiar De estudiar De aprender Pero lo que le gusta Es ser un ignorante Y se queda como ignorante Y sabe que es triste Y lamentable Que a veces la gente Le pregunta al pastor Y el pastor no sabe Ni que responder Porque la Biblia Porque la Biblia le llama Ignorante Ojo con esto pastores Y que bueno Que están presentes Los pastores Porque yo he escuchado A muchos pastores Aplicar este versículo Y dice pastores Perros mudos Excelente No me voy a apartar De este versículo Pero quien es Ese perro mudo Aquel pastor ignorante Hermanos esta palabra Está dura hermanos Y no solamente Se la vamos a aplicar Al pastor Aquí hay gente Que tiene la capacidad De estudiar Enriquecer su conocimiento Con la palabra Pero hay gente Que le gusta Jugar el papel De ignorante Y se queda como ignorante Le voy a poner un ejemplo Incluso tenemos Hasta músicos Ignorantes Que tienen la capacidad De estudiar De estudiar Y aprender Y aprender Pero prefieren Estar jugando Con el teléfono Y se quedan En el papel De ignorante A esto Dios Le llama Perros mudos Mira está fuerte Esa palabra hermano Hay músicos hermanos Que tienen la capacidad Hermanos Si ahorita tenemos La ciencia El teléfono Pueden descargar Tutoriales De como aprender Más cierto No cierto El predicador Puede descargar Biblias Puede descargar Material Puede descargar Hermano Mucho conocimiento En el internet Pero prefieren Estar viendo Piernas de mujeres O nalgas de mujeres Antes que enriquecerse De conocimiento Y si usted Es un pastor Que tiene las posibilidades De aprender Y no aprende Usted es un perro mudo Usted es un ignorante Antes pastor Antes De señalar A una persona Con este versículo Primero examínese No será que usted No será que usted Es un ignorante También Para que tome Un ejemplo Que hay pastores Tan ignorantes Que si usted Le pregunta Que significa La palabra Pentecostés Ni eso sabe Hoy si vengo bravo Hermano Que no con ustedes Con el diablo Me encanta Ver a aquellos hombres Que se dedican A estudiar A aprender A enriquecer Hermano Yo tengo en la iglesia Donde yo pastoreo Tengo un muchacho Que él es este Maestro De reparación De celulares Miren hermanos Y a pesar que el hombre Es maestro De reparación En celulares Cada que vienen cursos Hombres de otros países Él va y se enriquece Más de conocimiento Vienen otros maestros A dar otras clases Él va y se mete Más a conocimiento Yo me pongo a pensar Y digo Si la gente hermanos A veces Que ni temor Tiene de Dios Le gusta meterse Le gusta meterse Y quiere aprender más Y quiere aprender más Hermanos Por eso es que Hay predicadores Que no pasan De predicar El mismo mensaje Porque son ignorantes Y no conocen De la Biblia Yo le traigo Esta palabra Pastor Para que si usted Está en el papel De ignorante Arrepiéntase Pídale perdón A Dios Porque no solamente El adultero Va para el infierno Sino también Estos ignorantes Que teniendo hermanos La posibilidad De adquirir conocimiento Y no lo quieren hacer En una ocasión Se le preguntó A un pastor Bueno A un hermano Que quería ser pastor Y dijo Hermano Yo quiero ser pastor Yo quiero ser pastor Y yo quiero ser pastor Ok Usted quiere ser pastor Si quiero ser pastor Pero ¿Por qué quiere ser usted pastor? Es que quiero ser pastor Y sabe de la Biblia Mucho ¿Qué significa la palabra Concupiscencia? Ah Que le escupan la cara Yo como que lo veo Un poco Incómodos Leamos el versículo Estamos en Isaías 56 10 Leamos otra vez El versículo Isaías 56 10 Sus atalayas Son Ciegos Todos ellos Ignorantes Todos ellos Perros Nudos El primer pastor Que existe Según la Biblia Es un ignorante Hermanos pastores Es que aquí Nadie nace Siendo maestro Hermanos Nadie nace Conociendo la Biblia ¿Verdad que no? Pero nos gusta Aprender más y más Que si ayer aprendí Mañana aprendo más Que si mañana aprendo Pasado mañana Aprendo más Y lo que necesito Es adquirir conocimiento ¿Sabe por qué hermano? Porque aunque usted No lo crea Los brujos Y los ateos Leen más la Biblia Que cualquier cristiano Pasemos rápido Con esto hermano Número uno Entonces El primer pastor Que existe Según la Biblia Es el ignorante Le hago esta pregunta De que pasemos Al siguiente paso ¿No es un ignorante usted? ¿No es un ignorante usted? ¿Por qué la Biblia Le llama perro mudo? Porque el perro mudo O sea la persona Como es ignorante Prefiere quedarse mudo No responde ¿Por qué? ¿Qué va a responder Si no sabe? ¿Qué va a responder Si no sabe? ¿Quién va a responder Si no sabe? ¿Por qué cree que existen Tantos pastores ignorantes Dentro de la iglesia? Que le están enseñando A las mujeres Que se pinten la cara Que se corten el pelo Que se pongan pantalón Porque al final dice Dios solamente quiere El corazón y no el cuerpo Eso es ser ignorante De la Biblia hermano Eso es ser ignorante De la Biblia Eso es ser ignorante De la Biblia Y siempre le hemos enseñado ¿Qué tan ignorantes Son estas personas Que creen Que a Dios No le importa Lo de afuera Si no solamente Lo de adentro Si a Dios No le importara Lo de afuera ¿Para qué me dejó cabeza? ¿Para qué me dejó manos? ¿Para qué me dejó cuerpo? ¿Para qué me dejó pies? Es que estos ignorantes No saben Que la Biblia dice Que es su cuerpo Y mi cuerpo Es el templo Y la morada Del Espíritu Santo Y que tu cuerpo Y mi cuerpo Tiene que ser Santo Dos Pasemos con el segundo pastor Jeremías capítulo 2 Dejemos a estos ignorantes Pasemos con el segundo Jeremías capítulo 2 Versículo 8 Jeremías capítulo 2 Versículo 8 ¿Lo tiene? Jeremías 2 8 Dice la Biblia Los sacerdotes No dijeron ¿Dónde está Jehová? Y los que tenían la ley O sea la Biblia No me conocieron Mire que tremendo hermano No me conocieron Y los pastores Y los pastores que dice Se rebelaron contra mí Y los profetas Profetizaron en el nombre De Baal Y anduvieron Tras lo que no Aprovecha Segundo tipo de pastor Segundo tipo de pastor El pastor Rebelde El pastor Rebelde Yo recuerdo No sé si hermano Isaías Bueno tal vez hermano Isaías Hermano Mori Que son los miembros Más antiguos de la iglesia Donde yo pastoreo En una ocasión Para una reunión Porque nosotros A cada fin de mes Hacemos reuniones Recuerdo que en una reunión Uno de los miembros De la iglesia Se paró Y dijo bueno Pastor La iglesia va a ofrendar La iglesia va a diezmar Pero usted tiene que meterse A estudiar Porque necesitamos Mensajes que vengan Con buen conocimiento Pero aquí estamos hablando Del pastor rebelde Porque el rebelde Aunque se le diga Lo que tiene que hacer Este sigue de rebelde hermano El rebelde Es como aquel hijo rebelde Que aunque la mamá le pegue Más rebelde se vuelve hermano Aunque la mamá le pegue Sus hinchazos Más rebelde se vuelve Y así hay pastores rebeldes Que entre más se le predica Más rebelde se vuelven Y a algunos rebeldes Se les hace fácil Mejor irse de la iglesia Antes que entender y decir Es cierto lo que la palabra dice Ya no voy a ser rebelde Mejor voy a adquirir Más conocimiento Y voy a hacer Lo que Dios quiere que haga Y voy a dejar de hacer Lo que Dios quiere que ya no haga A eso se le llama Un pastor obediente No rebelde Imagínense Si la Biblia me habla De pastores rebeldes Como no van a ver Ovejas rebeldes En la iglesia también Si la Biblia me habla De pastores rebeldes Como no van a ver Cristianos rebeldes En la iglesia hermanos Estaba estudiando Esta palabra rebelde Porque la palabra rebelde Es equivalente A un terrorista Un terrorista Es equivalente A una persona Que se levanta en contra De su mismo gobierno Y hay gente rebelde Y hay gente rebelde Dentro de la iglesia Que se levanta en contra De la misma palabra La palabra de Dios Tenemos al pastor Tenemos al pastor Necio Jeremías 10 21 Jeremías capítulo 10 Versículo 21 Lo tienen Lo tienen Jeremías 10 21 Estamos verdad Dice su Biblia Porque los pastores Que dice Se infatuaron Y la palabra Infatuar Es equivalente A ser necio Un fato O infato Es una persona necia Los pastores Los pastores Se infatuaron Y no buscaron A Jehová Por tanto No prosperaron Y todo su ganado Se exparció ¿Quién es el ganado Según la Biblia? Son las ovejitas Son las ovejitas Pero me llama la atención Porque Jeremías dice Y porque los pastores Se infatuaron Infatuar Es equivalente A que la persona Se vuelve Necia Es cierto Que yo dice La Biblia Y hay que tener Cuidado Porque la Biblia Dice en Mateo Que no podemos Llamarle necio Al hermano Pero en este caso Yo no le estoy Llamando necio Dios le está diciendo Que él Es el necio Porque tal vez Ya se le dijo Que haga alguna cosa Y no la quiere hacer Dentro de la iglesia Tenemos gente necia Gente que se le ha dicho Haga esto Y no lo quiere hacer Mientras otros necios Se les ha dicho Dejen de hacerlo Y lo siguen haciendo Por ejemplo Hay gente necia Que ya se le dijo Que se bautice Y no se quiere bautizar Hay gente necia Que ya se le dijo Que se case con la pareja Y no se quiere casar Mire yo le voy a decir Una cosa Si aquí hubiera un necio Que está viviendo junto Teniendo relaciones Sexuales Y no se quiere casar Para que viene A sentarse a este lugar Se lo digo Con todo mi corazón Porque De que le sirve Que ahorita Este aguantando Calor Y escuchando Tantas cosas Si usted sigue De necio Y no quiere Afirmar su vida Con Dios Es bien cierto Que tenemos gente Hoy en día Que ama Más el pecado Que no a Dios Y eso lo dice 2215 De Apocalipsis Que hay gente Que ama Más el pecado Que no a Dios Y es bien cierto Porque la mujer Prefiere Estar en fornicación Y no arreglar Su vida con Dios El hombre Prefiere estar En adulterio Antes que dejar El adulterio Y servirle a Dios Porque hay gente Que ama más el pecado Que no a Dios A esta persona La Biblia le llama Necios Estamos Primero Dijimos que era el pastor Ignorante Segundo Rebelde Tercero Necio Vamos con el cuarto Jeremías Capítulo 12 Versículo 10 Jeremías Es el que más Le profetiza A los pastores Jeremías Capítulo 12 Versículo 10 Este la Biblia Le llama Pastor Destructor Oiga bien hermano La Biblia Le llama Pastor Destructor O sea alguien Que destruye Después Y hay muchos pastores Que están destruyendo El rebaño Dice en el capítulo 12 Versículo 10 Muchos pastores Que dice Han destruido Mi viña ¿Quién es la viña? El pueblo de Dios Muchos pastores Han destruido Mi viña Ollaron mi heredad Convirtieron en desierto Y soledad Mi heredad Mi heredad Preciosa Oiga lo que usted y yo Somos para Dios Heredad Preciosa Pueblo Precioso Pero que está diciendo Jeremías Muchos pastores Han destruido Mi rebaño Dice Dios ¿Sabe cómo un pastor Puede destruir El rebaño? Mire para acá Por favor Lo bueno que somos Bastantes pastores ¿Verdad hermano? Estaba anoche Contando con mi esposa Que ya somos 16 En total O sea que ya somos Bastantes hermano Gracias a Dios Y han llegado mucho A pedirnos cobertura Pero cuando sienten La palabra dura Salen como cucarachas Hermanos ¿Sabe cómo podemos Destruir el rebaño De Dios? ¿Sabe cómo lo podemos Destruir? Con nuestra mala Conducta Porque los ojos De la gente No están puestos En otra persona Más que en el pastor En la esposa Y en los hijos Y eso es algo Inevitable Mis hermanos Que los ojos De las personas No están puestos En otra persona Más que en el pastor En la pastora Y en los hijos Del pastor Por eso hay pastores Yo los he escuchado Hay pastores Que se paran En el púlpito Y dicen hermanos Mientras yo predico Ustedes no pongan La mirada en mí No pongan la mirada En mi esposa Ni tampoco En mis hijos ¿Qué estará dando Entender este chompiras? ¿Qué me estará dando Entender este chompiras Hermano? No he escuchado Ustedes esos pastores Que dicen hermanos Ustedes no pongan La mirada en mi esposa No pongan La mirada en mis hijos Ustedes pongan La mirada en Cristo Así dice la Biblia Pero también le traigo Una noticia Pablo dice Que usted y yo Somos carta abierta A las personas Y que usted y yo Tenemos que ser luz En esta tierra Oiga bien hermano Y la Biblia dice Que si el pastor Quiere ser pastor Tiene que tener A su esposa Y a sus hijos En su gestión Porque si el pastor Dice la Biblia No puede gobernar Su casa Como va a cuidar De la iglesia De Dios ¿Qué dice la gente Allá afuera? Mira el pastor Mira a su hijo Borracho Marigua Mira a la esposa Del pastor Pelón En pantalón Nada pinta ¿Qué está haciendo El pastor allí? Destruyendo El rebaño De Dios Porque pastor Si usted no puede Sujetar a su esposa Y a sus hijos Hágame un gran favor Mejor renuncie al pastor Y vaya a vender Tamales o chuchitos Al mercado Porque usted no sirve Para pastor Tiene que tener A su esposa Tiene que tener A sus hijos Como la Biblia Y así lo manda Pero hay un versículo más Jeremías Capítulo 23 Versículo 1 Jeremías Capítulo 23 Versículo 1 Habrá dolor Para estos pastores Hermanos Habrá llanto Para estos pastores Jeremías Capítulo 23 Versículo 1 ¿Lo tiene? Mire que tremendo Versículo Dice la Biblia Hay de los pastores Ojo con esto Hay de los pastores Que destruyen Y dispersan Las ovejas De mi rebaño Dice Jehová Hay de los pastores Que dispersan Y destruyen Las ovejas De mi rebaño Les cuento algo Hermanos pastores Y tengamos mucho cuidado Con esto El único Que quiere que una ovejita Se vaya de la iglesia ¿Sabe quién es? ¿Sabe quién es? ¿Ah? Ándale hermano El único Que quiere que una ovejita Se vaya de la iglesia Es el diablo Ojo con esto En una ocasión Un pastor Soberto Dijo el diablo Se paró en el altar Y le dijo a la iglesia Hermanos Si les gusta Bueno Y si no Lárguense de la iglesia Se paró una hermanita Y le dijo Pastor ¿Sabe por qué Usted está corriendo A la iglesia? Porque no fue El que usted derramó Su sangre En la cruz del Calvario Y no fue usted Quien le costó Ganar esta salma El único Que quiere Que la gente Se vaya de la iglesia Es el diablo Que el Señor Nunca corra La gente De la iglesia Mejor Alíneese Con la iglesia Jesucristo En una ocasión Es cierto Pero Jesús Nunca los corrió Hermano Le dijo a Pedro Si quieres Nunca le dijo Lárgate Lárgate Si quieres Le dijo Jesús A Pedro Puedes irte Si quieres Nunca le dijo Vete Si quieres Puedes irte Con ellos Porque tenemos Pastores destructores Hermanos A veces pasamos Hasta un año Nosotros los pastores Para traer un alma A los pies de Cristo Y tenemos gente Destructora Que parece Mazamorra En la iglesia El pastor traendo Y la gente sacando El pastor traendo Y la gente sacando Y son tan Infelices Que cuando la hermana Se va Pastor Y la hermana Que no la viene a visitar Si usted la corrió Porque no la va a traer A su compañera Si usted fue la piedra De tropiezo Porque no la va a traer Hay gente Que es buena Para sacar gente De la iglesia Hermano Pero para traer Un alma A la iglesia Ni la de ellos Han ganado Los ingratos Ni la de ellos Han ganado Y la Biblia Dice Hay de aquel Que sirve De piedra De tropiezo De uno De estos Mis pequeñitos Mejor Dice Cristo Que se amarre Una piedra De molino En el pescuezo Y que se adiente A la mar Antes Que haga tropezar A uno De mis pequeñitos Dice Dios Tremendo ¿Verdad usted? Como dijo El pastor Bayron ¿Seguimos O le paramos? Dele palmas A Cristo Hay que tener Cuidado hermano No sé Que estemos Destruyendo El pueblo De Dios Hoy exactamente Hablaba Con una persona Porque nosotros Los pastores Tenemos que tener Un carácter Tan precioso Que ni con Nuestros hijos A veces tenemos El carácter Que tenemos Con la iglesia Hermano Nosotros Mi hermano En el mundo Hermano Yo nunca me metía A problemas Ni con mis hermanas Ni con nadie Por ejemplo Si mis hermanas Los maridos Le pegaban sus pateadas Que las pateen Problemas de ellas No me metí En esos asuntos Pero hoy hermanos Como pastor Tenemos que meternos Hasta arreglar Problemas matrimoniales Cuando le pegan A la mujer A nosotros Son los primeros Que nos llaman Y cuando hay comida No nos llaman Los infelices Solo cuando hay problemas Y enfermedades Ahí si nos llaman A nosotros Y ahí están llamando Pero ni modo hermano Tenemos que lidiar Con esta gente Y Dios bendiga Aquellas personas Que han entendido Que el pastor También es digno De ser un buen pastor Y que tienen que cuidarlo Como pastor Pero yo le decía A esta persona De que hermanos Ese montón de gente Rebelde Hágame un gran favor Mírele la cara Al que está a su lado A ver si tiene cara De oveja o de cabro Mírele la cara Porque algunos hermanos Cristo ya los cambió Pero la cara hermano Bravo los infelices Y todavía dicen algunos Es que usted no conoció Quien era mi abuela Y mi tatarabuela Y mi atarantada abuela Y a mi que me importa Quien fue su familia Si ellos fueron bravos Porque estaban endemoniados La Biblia dice Que usted y yo Tenemos a Cristo En nuestro corazón Y con dinero Sin dinero Una sonrisa Siempre tiene que estar Diáconos de la iglesia No vayamos a ser Destructores del pueblo de Dios Hoy exactamente Hablaba con una persona Y no me da pena Y decía esta persona Fui en una ocasión A la iglesia Donde usted pastorea Ajá y que Ese día yo no estaba Y que Nadie me dio la bienvenida Nadie me dijo Pase adelante Yo no sé Quien le ha dicho Al diácono Que ser diácono Es estar así en la puerta Coscorroneando Güiros Sabe que la Biblia Me enseña Que el diácono Tiene que ser amable Amable Pase adelante Bienvenido Mi amigo Aquí hay una silla Venga Para usted es desgracia Cristo lo ama Y usted vino al lugar exacto Donde lo están esperando Con los brazos abiertos Que la gente diga Yo quiero ir a esa iglesia Porque ahí hay gente amable Allá hay gente hospedadora Allá hay gente Que verdaderamente Tiene el amor de Cristo Pero que tristeza Que la gente dice Para que huir a esa iglesia Si puros trompudos Hay allí No hablan No saludan Ah Pero cuando pasan al altar Hasta lenguas Hablan los infelices Hay hermanos De veras hermanos Y son diácono Son pastores Que tienen espíritu De marrano Se lo digo Con el dolor De mi corazón Y no quisiera Ofender a los marranitos Hermano Porque a veces Ofendemos a los marranitos Pero le voy a decir Por qué mucho pastor Tiene espíritu de marrano Porque va por la calle Y nunca levanta la cara Nunca saluda al amigo Nunca saluda al vecino Ya vio que el marranito Nunca levanta la cara Solo camina con la cara agachada Y así hay cristianos En la iglesia Que no levantan la cara Para asolar No sea sinvergüenza Demuestre que Cristo Vive en su corazón Demuéstrenle a la gente Que Cristo Ya lo cambió Por eso le estoy diciendo Que la oveja Tiene que conocer A su pastor Y el pastor Tiene que conocer A las ovejas Pastor Hay que ver a quien Dejamos en la puerta No voy a dejar un trompudo Sin demonio Porque le va a correr la gente Deje un amable Allá en la puerta Por favor Número uno Pastor ignorante Número dos Pastor rebelde Número tres Pastor necio Número cuatro Pastor destructor Número tres Pastor vagabundo O errático Como usted le quiera llamar Vaya conmigo a la Biblia Jeremías capítulo 50 versículo 6 Pastor errático Y una persona errática Es una persona vagabunda O sea que anda de iglesia En iglesia pues Jeremías capítulo 50 Versículo 6 Jeremías 50 ¿Lo tiene? Dice su Biblia Ovejas Perdidas Fueron mi pueblo Sus pastores ¿Qué dice? Las hicieron Ahí está Las hicieron Errar Por los montes Las descarriaron Anduvieron de monte Encollado Y se olvidaron De sus Rediles Anduvieron de monte Encollado Mire le voy a poner un ejemplo Dios bendiga a los pastores Que estuvieron en otras iglesias Pero por causa de muchos problemas Se salieron Y ahora están con nosotros Yo le he dicho a los pastores Que siempre les he dado cobertura De aquí no se van a ir conmigo Porque les estoy impidiendo predicar De aquí no se van a ir conmigo Porque están viendo errores En mí En mi esposa Y en mis hijos De aquí no se van a ir conmigo Porque hacemos estos Rifas O participamos de cualquier fiesta Mundana No Si un pastor se va de aquí De la misión Porque no soporta la verdad Y lo que quiere es andar De iglesia en iglesia De charco en charco O de perro en perro Como que fuera pulga Brincando de un lado para otro Si ya estamos juntos Trabajando No se mueva Permanezca Por ejemplo Hay hermanos que ya le dieron vuelta A las iglesias En Río Bravo Príncipe de paz Evangelio completo Ya le dieron vuelta Ahorita llegaron aquí Y están a punto Dice de aquí también Que aparecen pulgas Hermanos Que andan de chucho En chucho Es que no me gusta ¿Qué quiere usted? Que tremendo Pasemos 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 con el siguiente Número 6 El pastor Dormilón Y no solo hay pastores Dormilones Hay cristianos Dormilones Los infelices Mire Decía el pastor Que han convertido la iglesia En que cosa dijo En photoshop Más o menos Ah si Pero también han convertido La iglesia en Hermanos Como que fuera hospedaje Mientras el pastor Prega un montón de viejos Durmiendo Señor si esto no es hotel Para que venga a dormir Si tiene sueño Que sabe que es lo que pasa Que son remañosos Los ingratos En su casa Se duermen hasta las 11 de la noche Que casualidad Que solo entran al culto Y se les mete el espíritu Futbolista Y empiezan a cabecear Naum capítulo 3 Versículo 18 Naum capítulo 3 Versículo 18 Naum capítulo 3 Versículo 18 Para que miremos Estos pastores Dormilones Hermanos 10 de la mañana Y el pastor Todavía está durmiendo Hermanos 11 de la mañana Y el día Cuando todavía Estás tirando pedo Bajo la chamarra Hermanos Como dijo Pablo Le voy a hablar un poquito En la carne Para que me entiendan 3 18 De Naum Lo tiene Que dice la Biblia Durmieron Tus pastores Oh rey de Asiria Reposaron tus valientes Tu pueblo derramó Por los montes Y no hay quien Los junte Que terrible Se acuerdan Que Jonás Que pena Jonás Hermano Se había echado A dormir Y la tempestad Estaba fuerte Hay hermanos Que ahorita Están pasando Grande en tempestades Hermanos Matrimonios Que están a punto De romperse Y como los pastores Están dormidos Ni cuenta Se han dado Hermanos Hay ovejitas Dentro de la iglesia Que se están desangrando Espiritualmente Pero como el pastor Está dormido La gente Ni cuenta Se da hermanos Ahora si Como dijeron Los discípulos Que dura Esta palabra Señor Ya ni vigilia Es en los pastores Porque le da sueño Hermanos Pero con su teléfono Diario Se vigilia En la casa Hermanos El pastor Solo lee 5 minutos La Biblia Y se queda dormido En la Biblia Hermanos Cristianos dormidos Dentro de la iglesia Hay hermanas Que solamente sueñan Porque están dormidas Y como están dormidas Sueñan Primero Dios La otra semana Va a sacar mis 3 días De ayuno Ya pasó un año Y no lo ha hecho Porque solo está soñando Pastores que tienen Más de un año De no sacar Por lo menos 5 días De ayuno De corrido Hermanos Por cierto Hermana ¿Cuándo fue la última vez Que sacó su ayuno Usted? Ah Antes de la anemia Pastor Yo creo que ya mañana Empiezan los pastores A ayunar Y a demostrar El diablo Que no están dormidos Sino que están despiertos Viene el número 7 Hermanos Y a este número 7 Le hemos titulado El pastor inútil Que terrible Pastor inútil Cristianos inútiles Ahora le voy a explicar Por qué Zacarías Capítulo 11 Versículo 16 Está trasito De Malaquillas Zacarías Capítulo 11 Versículo 16 Y 17 Y para colmo Del destino No se vaya a chiviar Por lo que le voy a decir Pero le va a servir Que hay pastores Que no saben Si Zacarías Existe en la Biblia Hay pastores Que no saben Ni cuántos libros Tiene la Biblia Hermanos Capítulo 11 Versículo 16 Y 17 Dice su Biblia Porque he aquí Yo levanto en la tierra Un pastor ¿Qué qué? Que no visitará Las perdidas Ni buscará La pequeña Ni curará La perniquebrada Ni llevará Ni llevará La cansada A cuestas Sino que comerá La carne De la gorda Y romperá Sus pezuñas Hay del pastor Inútil Que abandona El ganado Déjelo ahí nomás De repente Un pastor inútil Quiere renunciar O de repente Un cristiano inútil Quiere renunciar Yo creo que El pastor Mejor voy a entregar El diaconado Que inútiles Que inútiles Y porque hermana Es que la hermana Me hizo una cara Y hasta una escupida Me tiró Si la pobre señora Embarazada Está por eso escupió Y usted piensa Que a usted se la tiró No sea inútil Hombre No sea inútil Hermano El evangelio No es para gente inútil Es para gente útil Pero me llama la atención Porque dice Yo levantaré Dice No es que Dios Lo va a levantar Dios va a permitir Que este pastor Se levante Yo levantaré Dice Un pastor De la tierra Un pastor Que no visitará Las perdidas Porque hoy hay pastores Que solo visitan Aquel que le diezma Aló Hay pastores Que ya no salen De la casa De doña Petronila Como doña Petronila Le da buenas ofrenditas Solo con doña Petronila Se mantiene Y aquella pobre Viejita chimuela Que no regala Pero ni un quetzal A esa no la visita Hermanas Se están yendo Los amenes Por eso Identifíquese Que tipo de pastor Es usted No visitará Dice a ninguna Pero me llama la atención Que dice Ni tampoco curará La perniquebrada Los que conocen Un poco de historia Me van a entender Lo que les voy a decir En Israel Los pastores Que pastorean Las ovejas Usan un tipo De vara Como con un gancho Así A ese tipo De vara Le llaman callado Se le llama callado Porque cree Que el pastor Usa ese tipo De vara Así Porque ese tipo De vara Sirve para Jalar las ovejas Cuando se quieren Brincar Para otro cerco Y no solamente Le sirve Para jalar Si no Mire Hay pastores En Israel Que cuando ven Que la ovejita Se brinca En los cercos ¿Sabe Que hace el pastor? Pa 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 Le quiebra Las patas A la oveja ¿Para qué Se las quiebra? Para que la oveja No esté brincando Para otro cerco Ahorita si se pudiera Hermano Vienen fiestas ¿Cuál fiesta La que viene? Día Mire ¿Cuántos muertos Van a andar ahorita Adornando muertos En el cementerio Porque solo un muerto Va a ir a adornar A su muerto En el cementerio Hermana Si ese muerto Ya no sabe nada Si quiere traer flores Tráigalas al altar De que está llevando flores Al muerto El muerto No sabe nada No sea hipócrita Vamos a ir a adornar La tumba De mi mamaita Hacia su mamaita Cuando estaba viva De un dulce Le regalaba hipócrita Razón tuvo Cristo Cuando dijo Hipócrita Dejen que los muertos Entierren a sus muertos Ahora cambiemos Esa frase Dejen que los muertos Adornen a sus muertos Hay que quebrarle las patas A estas ovejas Hermano Pero ahí le va pues Ahí le va El problema era De que el pastor Tenía que quebrarle las patas Y ahora tenía que cargarse Esa oveja en la espalda Hasta que se le curaba Las patas Doble trabajo Hermano Hoy tenemos pastores Y hermanos Dentro de la iglesia Que son buenos Para quebrarle las patas A las ovejas Pero no lo van a visitar Y todavía preguntan Oh la hermana Ya no viene No sea sinvergüenza Si usted le quebró las patas Vaya a curar su compañera Por usted ya no está Viniendo a la iglesia Pero me llama la atención Porque Dios le llama Pastor inútil Déjeme A ver si le encuentro Este pasaje De manera rápido Capítulo 16 De Lucas Se me va por alto Este versículo 17 10 creo que es Ajá 17 10 de Lucas Lucas Capítulo 17 Versículo 10 Lucas Capítulo 17 Versículo 10 Lo tiene Lo tiene Mire que precioso Versículo Pídale la guianza Al Espíritu Santo Para que lo entienda Si no No lo va a entender Dice Así también Vosotros Ahora le está hablando A la iglesia Ya no solamente Al pastoro Así también Vosotros Cuando Hayáis Hecho Todo Lo que se ha sido Ordenado Decir Siervos 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 Inútiles Somos Pues lo que Debíamos De hacer Hicimos Hace unos días Escuchaba un pastor Que decía Hermano Yo solamente Soy un siervo Inútil Delante de Dios Pero este pobre Camarada No le han enseñado Que los inútiles Van para el infierno Ya le voy a enseñar Que los inútiles Van para el infierno Porque me imagino Que encontró Este pasaje Y es que el problema Que aquí está diciendo Y cuando acabáis De haber hecho Todo lo que se te pidió Decir Siervos Inútiles Somos Pues lo que Debíamos de hacer Eso hicimos Pero porque Él está llamando Dios inútil Si hizo lo que Se le pidió Quisiera Ahí le va Porque hay gente Inútil Que solo hace Lo que se le pide Que haga Cuando tiene capacidad De hacer más De lo que se le está Pidiendo que haga Hay músicos inútiles Que solo tocan La mediodía De la música Cuando son tan inútiles Porque pueden aprender Más melodías Y más melodías Y más melodías A eso la Biblia Le llama Inútil Porque tiene capacidad De hacer más Y no lo hace Le voy a poner un ejemplo Es como que el pastor Bayron le diga A las hermanas Hermanas por favor Háganme el favor De barrer la iglesia Por favor Ok Y se va el pastor Y cuando viene Encuentra barrido Le dice Gracias hermanas Inútiles Pastor pero Si barrimos la iglesia Si gracias Inútiles Ahora le voy a explicar Por qué Que pasaría Que el pastor Le diga a usted Hermana por favor Bárrame la iglesia Ok Y usted barre la iglesia Y no solamente la barre Se va para la tienda Compra un bote de asistín Y le empieza a echar Eso su pastor No se lo pidió Pero usted sabe Que lo puede hacer Y lo está haciendo Si me está entendiendo O sea que está haciendo Más de lo que se le pide Que haga Y usted barre Echa asistín Arregla la silla Y cuando el pastor Venga le dice Hermana Pero yo no le pedí Que echar asistín Si pastor Pero a poco No siente que está Que está más rico Si está más rico Hermana Eso es lo que Dios Está dando a entender Que aquí hay gente inútil Que solo lee la Biblia Cuando le dejan Para predicar Y los demás días Ya no la lee Así hay músicos inútiles Que solo tocan un instrumento Cuando participan Después nunca más Hermanas inútiles Que solo estudian El ignario Cuando le dejan Para los signos De ahí Hasta pierden El ignario Ya el pobre ignario Lo tienen Hasta todo quebrado Hermano Porque el mismo himno Cantan todos los días Y ni de memoria Se los han aprendido Pero hoy compra Un teléfono En la noche Ya se aprendió Su número de teléfono De memoria Pasemos con la siguiente Vamos con la número 8 Una más y terminamos Ahora viene El pastor Asalariado Ese es el número 8 Juan capítulo 10 Versículo 12 Lo que pasa hermano Que nosotros Solamente le predicamos A la iglesia Pero quien nos va A predicar a nosotros Los pastores Entonces Hoy Dios nos está hablando A nosotros los pastores Y también su poquito Para usted Capítulo 10 Versículo 12 Lo tiene Dice su Biblia Mas el asalariado Y que no es el pastor De quien son Propias las ovejas Ve venir al lobo Y deja las ovejas Y huye Y el lobo Arrebata las ovejas Y la dispersa Así que El asalariado Huye Porque es asalariado Y no le importan Las ovejas Mire para acá Hermana por favor Si usted está en adulterio Y su pastor No le ha dicho nada Su pastor No le interesa a usted Él no está interesado En usted Si usted no se ha casado Con ese viejo mañoso Que tiene Y su pastor Nunca le ha dicho nada Ese pastor No le interesa Su salvación Si usted anda pelón En la calle Toda pintarrajiada Y empantalonada Y en la noche Sube de sinvergüenza En el altar Y no le han dicho nada Ese pastor No le interesa Su salvación Lo que le interesa Es que el sobrevenga Bien panzudito Igual que él ¿Cómo se caracteriza Un pastor Asalariado Porque dice Que huye ¿Quién es el que huye? Un cobarde Y es lo que más tenemos Hoy en día Pastores cobardes Que por miedo A que la cabra Se le vaya de la iglesia No le dice nada Por miedo A que la cabra No le invite A una coca cola No le dice nada Yo veo unas viejitas Que se me quedan viendo Con cara de terrorista Hermano Estas viejitas Estas viejitas Hay que llevarlas A bloquear La carretera Porque con esa cara Que tienen Espantan hermano Ni los pastores Están bravos Ni las viejitas bravas El asalariado Es aquel pastor Que no le importa Su salvación Dentro de la iglesia General Bueno Digo de las iglesias Actual En estos tiempos Hermano Hay muchos pastores Asalariado Lo que le importa Es que hay un montón De mujeres ¿Para qué cree Que quieren ese montón De mujeres? Para mandarlas A vender rifas Y aunque son chismosas Las señoras pleitistas Remañosas Pero ahí está El montón de mujeres Ahí anda Las señoras De casa en casa Vendiendo chamales Chuchitos Garnachas Enchiladas Haciendo rifas Y no le importa Al pastor Porque a este no le importa Cómo está viviendo La persona Lo que él quiere Es plata 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 Si usted está En una iglesia Donde la mandan A vender Donde la ponen A hacer rifa Le digo una cosa A este pastor No le importa Su salvación Lo que le importa Es que hagan buenos Ingresos Pero la ovejita Ya está cansada De esa basura Por eso es que Muchas ovejas Que están saliendo De esos lugares Y están buscando Un pastor Que verdaderamente Les hable Les predique Les enseñe Donde yo vivo Hermanos Hay una iglesia Hermanos Yo siempre he dicho Se lo va a demandar Duramente Dios Hermanos Se llama Profética De los últimos tiempos Así se llama Hermanos Profética De los últimos tiempos Y tienen como Cuatro Jailos Y esos Jailos Uno lo mandan Para allá Otro lo mandan Para allá Otro lo mandan Para allá Diario Hacen tamales Los infelices Y se llama Profética Hermanos Dios me guarde Dios me guarde Los profetas En la Biblia Vendiendo Chuchitos En garnacha Chanchilados No se que tanta Hermano Está bien Yo estoy de acuerdo Que se hagan venta Dentro de la iglesia Pero que ese dinero Lo ocupen Para llevárselo A la viuda Al pobre Al menesteroso Que le den de comer A la gente Que lo necesita Pero sabe Para que muchas veces Lo quieren hermanos Para traer un grupo De alabanza Que al final les cobra Diez mil Quince mil Veinte mil Y al final Lo que hacen Es un show Arriba de la etara Hay iglesias Que diario Hacen rifas Hermano Un jumbo Un cartón de huevo Miren que tremendo Si entrar a Cristo En estos tiempos Actuales Los agarra Cuerazos Les pega Una santa Cuerazía De esta gente Hermano Yo tengo Ministerio Hermano Y que ministerio Que rico Me salen Los tamales Que ministerio Va a ser eso Hermano Que ministerio Va a ser eso Hermano Que ministerio Va a ser eso El pastor Asalariado Hermanos Le da miedo Hablar como Tiene que hablar Por eso Usted vaya A muchas iglesias Ahí está Ese montón De hermanas Voy a hacer un paréntesis Paréntesis Y en ese paréntesis Voy a meter a las amigas Si aquí hubiera una amiga Que todavía no se ha bautizado Que no ha aceptado a Cristo Amiga Usted puede venir a la iglesia Pelona Cinco aretes Aquí Otros cinco Cadenas En el pescuezo Cadenas En las patas Píntese las uñas De las manos Píntese las uñas De las patas Usted haga lo que quiera Igual Si hoy se muere Usted va para el infierno ¿Para qué le voy a dar Falsas esperanzas A la amiga? Es que se murió La pobrecita Y no le quedó tiempo De bautizarse Vivió treinta años En la tierra Y no le quedó tiempo Ni el diablo Les cree esa mentira Hermano Pero da vergüenza Que usted vaya A aquellas iglesias Y la diaconisa Que está en la iglesia La diaconisa Anda con unos grandes tacones Que cuando camina Parece chucha recién parida Cruza las patas Con esa locura El pelo amarillo El pelo rojo Areta Y un pedacito de falda Hermanos Que vergüenza Hasta donde han llegado Estos pastores Asalariados En las iglesias Le voy a contar algo Y no se lo vaya a decir A nadie ¿Estamos? Vaya Pero hace unos días Venimos a una campaña Por aquí arribita Y no quisieron Que yo predicara Y cuando yo llegué Dije Ándale Con razón Si la mayoría De señoritas Andaban Con unos pedacitos De falda Que parecían chorizo De tienda Hermano Y dije Ándale Con razón No quisieron Que yo predicara Y rifas Y toda la cuestión ¿Por qué? Porque estos pastores Asalariados No les importa Que la gente Viva en santidad Lo que les importa Que haya un montón De gente Que al final Esa gente Va para el infierno Juntamente Con este pastor Cobarde Iglesia amada Ya no es tiempo De estar jugando Al cristiano Es tiempo De demostrarle Al amigo Que Dios cambia Por dentro Y que Dios cambia Por fuera Ese es el Cristo Al que le servimos Si las iglesias Ahorita celebran Día de la madre Día del padre Cierto o no cierto Baby shower Halloween Navidad Y que locura No celebran hermanos Ya tienen hasta madrina Dentro de las iglesias Cumpleaños La quinceañera Le ponen un gran vestido A la quinceañera Y pasa una vieja loca Con un par de zapatillas Madrina de zapatillas Creo que le van Pasa una chiflada Ahí con zapatillas Y miren Que de hermanos Como ha llegado La iglesia Hermano Pero no se preocupe ¿Van a dar comida Cierro? Ah si Para que baje ese nudo Hermano Termino con esto Ahora si Ahora si viene el número nueve A este le he titulado El pastor sabio El pastor entendido El pastor obediente El pastor dispuesto Para toda buena obra El pastor que ama Las ovejas Y que da la vida Por sus ovejitas El pastor Que no trabaja Por dinero Sino que trabaja Por amor Y por gratitud Hacia Dios Son pocos Pero si hay pastores De esos todavía Jeremías capítulo 3 Versículo 15 Jeremías 3 15 Lo tiene Dice la Biblia Y os daré Pastores Según mi corazón Dice Dios Que os apacienten Con Ciencia Y con Inteligencia De esos pastores Quiero yo hermanos Conforme al corazón De Dios Que nos apacienten Con ciencia Y con Inteligencia Pero para que este hombre Tenga ciencia Y inteligencia La tiene que adquirir Aquí mismo En la palabra De Dios Hermano Quiero terminar Con esto Si me ayuda Con el piano Siervo por favor Quiero que Analicemos bien Un versículo Que vamos a ver Efesios capítulo 4 Versículo 11 Efesios capítulo 4 Versículo 11 Efesios capítulo 4 Versículo 11 Lo tiene Y el mismo Hablando de Dios Y el mismo Constituyó A unos Deténgase ahí Deténgase ahí Mire para acá Se da cuenta Que donde dice Apóstoles Tiene punto Y coma Y luego Que dice A otros Profetas Verdad que también Tiene una coma O sea que Hace diferencia A unos apóstoles Punto y coma A otros Profetas También coma A otros Evangelistas También hay una coma Pero mire lo que viene Y a otros Pastores y Pero se da cuenta Que ahí no hay coma Pastores y ¿Qué significa eso? Que el pastor Tiene que ser Maestro Porque si tuviera coma Significaría que el pastor Es una cosa Y el maestro Es otra cosa Pero no hay coma Quiere decir que el pastor Tiene que ser Maestro Pero lo que usted Ayer aprendió Es lo que mañana Usted va a enseñar Lo que hoy yo aprendí Es lo que mañana Voy a enseñar Si ayer fui mal instruido Mañana yo voy a mal instruir A las personas Si ayer alguien Me instruyó mal Yo mañana Seguiré instruyendo mal A las personas Pero si ayer Yo fui bien instruido Mañana Voy a tener Una iglesia sana Una iglesia sana Y bien instruida Con la palabra A veces tenemos Que ser maestros En todas las cuestiones Hasta en medicina En matrimonios En hijos rebeldes Que tenemos que ver Como se les corrige Se les enseña Dios bendiga Aquellos pastores Que saben un poquito De cada cosa Saben un poquito De cada cosa Y que les gusta estudiar Les gusta investigar Les gusta adquirir Conocimiento Porque han entendido Que no solamente Tiene que ser pastor Pastor Es el que da pasto Maestro Es el que enseña Es el que tiene El pueblo Instruido con la palabra Si hemos entendido Que un pueblo Bien instruido Es un pueblo Que no tan fácil Alguien lo engaña Porque a veces Hasta los sabáticos Se engañan A los hermanos Hay hermanos Que están a punto De no comer carne Y chicharrón Es que como solo hablando Se mantienen Con el sabático Y vienen con el pastor Mi hermano pastor Ya no voy a comer El coche Y voy a guardar El sábado Porque mire La Biblia dice Que hay que guardar Oh si es cierto Yo creo que también Yo hermano Dice el pastor Voy a guardar El sábado Pero aquel pastor Que es maestro Le dice no hermana Tranquila Venga le voy a enseñar Con la Biblia Mire El sábado El que habla la Biblia Ese sábado Representa a Cristo Colosense 2 16 Dice que el sábado Representa a Cristo Y que usted y yo Ya no necesitamos Llegar hasta el sábado Para tener reposo Ahora en Cristo Todos los días Tenemos reposo Todos los días Tenemos reposo Y no se preocupe Hermana Dice todavía el pastor No se preocupe Hermana Mientras el sábado El sabático Guarda el sábado Y el católico Guarda el domingo Déjelos a ellos Nosotros No vamos a guardar Ni el sábado Ni el domingo Nosotros Nos vamos a guardar Todos los días Para Cristo Hermana Porque de que sirve Que se guarde el sábado Si el domingo Anda de chismosa De que sirve Que se guarde el domingo Si el lunes Si el lunes Anda de adultero En la calle De que sirve Que no coma Carne de marrano Si se está hartando La mujer De su vecino Porque hay hombres Que no comen Marrano Pero se están hartando La mujer De su prójimo Se paró Un sabático Y me dijo ¿Desde cuándo Me conoces? Gracias a Dios Que no te conozco Le dije yo Porque si no Más duro Te gritar en tu cara ¿Qué tipo de pastor Seré yo? ¿Qué tipo de cristiano Será usted? ¿Será usted también Ese cristiano sabio? Ese cristiano Inteligente? Ese cristiano Que da buenos consejos En la iglesia Porque hay gente Hermanos Que ya están Viejos hermanos En el evangelio Y en vez de dar Buenos consejos Están dando Malos consejos Hay matrimonios Que están a punto De romperse Y van con la señora Ay hermanos Ya no aguanto A mi marido Tan bruta Que son Mija ¿Para qué estás con él? Mira el que ven de lado Está mejor mamaita Deja a ese hombre Andate con aquel Que buenas maestras Tenemos en la iglesia Que buenas maestras Tenemos Hermano Hermano Ya no aguanto Este problema Me quedé sin dinero Hermano Me quedé sin trabajo Hermano Ya no aguanto ¿Qué estás haciendo? Date para Estados Unidos Date para allá Hemos aprendido Que los buenos maestros A veces estamos Más enfermos Que en la gente Y nos ha atacado Orar por un enfermo Cuando a veces Nosotros estamos Más enfermos Que ellos A veces Hemos orado Por gente Que no tiene dinero Cuando nosotros A veces Estamos peor Que ellos A veces Hemos restaurado Matrimonios A veces El de nosotros Está feo Pero hemos entendido Que el buen cristiano Es aquel Que aprende A glorificar a Dios En las buenas Y en las malas Que aprende A estar contento Con lo poquito O con lo mucho Que tiene Póngase de pie Hermano Yo quiero invitar Al pastor Por favor Y a la pastora Que pase Vamos a orar Por ellos Que pasen Los pastores Por favor Pasen Los pastores Por favor Pásen Quisiera amonestar A todos los hermanos En el nombre de Jesús Yo le hago una pregunta A usted Hermana Le hago una pregunta Honestamente ¿Cuándo fue la última vez Que fue a buscar A los pastores Y le dijo Pastor Vengo a orar por usted ¿Cuándo fue la última vez Que usted llegó A la casa del pastor Y le dijo Pastor Yo vengo a orar por usted Mire para acá Por favor Estos hombres No son robocos Estos hombres No son de falos Estos hombres Tienen sentimientos Igual que usted y yo Estos hombres También se enferman Ellos también Padecen necesidad Lo único Que nosotros Hemos aprendido A pensar más allá Pero le insto Vaya mañana Y visite a su pastor No vaya a pensar Que porque es pastor No necesita una oración Ellos son los que Más oraciones necesitan No vaya a pensar Porque el hermano Anda predicando en las calles No necesita de una oración Estamos necesitados De una oración Hay gente ahorita Que no necesita dinero Lo que necesita Es una palabra de aliento Lo que necesita Es una palabra De restauración Padre muchas gracias Oh Dios Oh Dios de Abraham Oh Dios de Jacob De Isaac Oh Dios del cielo Y de la tierra Gracias Por este año Por este año De victoria Padre 365 días Padre Los de tus hijos Han soportado El calor Soportado Las críticas Soportado Los señalamientos De los propios hermanos Han soportado Han soportado Las críticas De las propias ovejitas Han soportado La humillación De las mismas ovejas Pero así como este año No lo desamparaste Viene más papá Viene más años papá Donde nunca desampararás Y escrito está en tu palabra Que los que confiamos en ti Nunca seremos avergonzados Los que confiamos en ti Jamás seremos avergonzados Vístenlos con la armadura De tu Espíritu Santo Vístenlos con la armadura Papá Vístenlos con esa armadura Pero sobre todo Dales el escudo de la fe Para que puedan apagar Todos los dardos Del enemigo Y la espada del Espíritu Que es tu palabra Para que con ella Puedan pelear Contra todo lo que se levanta Oh Santo Oh Santo Oh Santo Oh gracias Padre Bendiga esta iglesia Padre Bendiga esta congregación Bendiga los Padres amados En el nombre de Jesús Tus siervos Tus hijos Mis hermanos pastores presentes Bendiga los Padres A cada uno de nosotros Fortalécenos Restáuranos Vístenos con esa armadura Dando fuerzas como la del búfalo Rejuvenécenos como el águila En el nombre de Jesús Oh gracias Padre amado Muchas gracias Oh gracias Jesús Muchas gracias Muchas gracias Amén Y amén